Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Lockdark. ¡Muy bien gente! Continuamos con un nuevo episodio y nos ponemos un poco al tanto del episodio pasado. Como saben estamos en el episodio 2 de lo que es el modo historia, Wintermute. Estamos en Mystery Lake, es un mapa que ya lo conocemos de memoria por haberlo jugado en lo que es el modo supervivencia. Estuvimos haciendo lo que es en el episodio pasado una exploración casi completa de lo que es el mapa porque básicamente nos dimos vuelta por todos los lugares que ya conocíamos. Fuimos a la torre de acá arriba, la torre de vigilancia. Fuimos al lago que está en una cabanita del cazador, que ahí también nos corrieron varios lobos en ese lugar. No encontramos un arco y flecha porque en el modo supervivencia en ese lugar sabemos que hay uno. En esta oportunidad no hubo ninguno. Acá arriba encontramos un loot que estaba oculto. Una de las cajas que encontramos leyendo una carta se desbloquea un loot oculto. Fuimos y lo encontramos, no había nada mágico. Fuimos a las cabañas, no, miento, a los trailers de los lineadores. O los, sí, los lineadores. Ahí tampoco había mucha cosa mágica. Don vivo, pasamos la noche ahí. Agarramos las vías de tren. Acá había, como si recuerdan, está el, como es, la zona de carga. Que es tipo un tren o un algo amarillo que está ahí sobre las vías. Encontramos alguna cosa, me parece. No me acuerdo muy bien qué cosas particulares, pero encontramos alguna que otra cosa más. Agarramos todos los días para abajo. Exploramos el descarglamiento. Los dos vagones rojos que están acá. No había nada. Y de vuelta llegamos a la base. Hicimos todo ese tour en el episodio pasado. En el final del episodio pasado también habíamos encontrado otro loot oculto. Que lo gatillamos leyendo una carta que estaba en la torre de vigilancia acá arriba. Fuimos hasta acá abajo, que estaba ubicado en esta posición. En la entrada de la siena. Lo encontramos. No había nada mágico. Fue un poco al pedo, pero bueno. Básicamente el episodio pasado fue más bien exploración. Y haber encontrado esos dos contenedores de loot ocultos. Que, como les digo, no tienen muchas cosas mágicas. O sea, es un poco raro que no tienen cosas mágicas luego así. Algo zarpado. Pero bueno. Cosas que hay. ¿Qué le vamos a hacer? El plan de hoy, obviamente, es seguir haciendo lo que es la misión principal. El cazador que está en esta cabaña. Que fue lo que encontramos cuando salimos a este mapa. Cuando entramos a este mapa, mejor dicho. Un cazador que se estaba enfrentando a un oso gigante. Después que quedó herido, nosotros lo rescatamos. Y lo llevamos a esta cabaña que se quedó ahí desmayado. Lo que nos pidió para poder curarlo fue ir a buscar medicamentos a la presa. Ese es el objetivo actual que tenemos como misión principal. Lo que vamos a hacer. Te vas a morir de hambre siempre, pelotudo, porque no te doy de comer. Vamos a salir. Ahora actualmente estamos en la cueva. En la cueva. En la base. Vamos a tener que agarrar lo que es este lago congelado. Todo hacia arriba. Tengo la referencia. El recuerdo. De que cuando jugamos en supervivencia. Toda esta zona estaba llena de comida silvestre. Plagado. Y aparte por algún lugar en esta zona. Había una cabaña de cazadores. Que en su momento también habíamos encontrado loot. Siempre haciendo referencia al modo supervivencia. Porque todavía no fuimos en el modo historia. Pero me estaba interesando bien por ahí. Y no sé si darme una escapada hasta acá arriba. En el modo supervivencia encontramos la entrada del búnker. No sé si en el modo historia están los búnker también. No tengo ni idea. Pero me parece que me daría una vuelta por ahí. A ver para chupnear a ver qué encontramos. Por ahora como les digo. Tenemos full hidratación. Ahora sí. Tenemos full descanso. Estamos bien. Sería las 11 de la mañana. No. Sí. Las 10 de la mañana más o menos. Apretamos guardar. Y vamos a empezar a enfilar la exploración. Y a buscar los medicamentos. Para este cazador cornudo. Obviamente hay lobos en la vuelta. Hay que tener cuidado. No creo que me lo vaya a cruzar. Porque me parece que están de acá al lado. O sea. Lo que es el lado congelado. Por acá me crucé uno. Tuve que dar toda la vuelta por atrás. Y meterme para acá. Lo que estoy haciendo es subiendo la montaña. Para ver a ver si está la entrada del búnker. Que encontramos en el modo supervivencia. Tiene que estar ahí arriba. Entre la piedra y la montaña. No tengo muchas esperanzas de encontrarlo. Ojalá que me equivoque. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Tiene que estar acá. Si estaba, estaba acá. Bueno. Es una de las posiciones donde puede spawnear. Capaz que no. Capaz que está en otra de las posiciones donde puede salir. Pero la que encontramos en el modo supervivencia. Que era acá arriba. No me suena que esté. No. Ya está. A ver. ¿Más por acá? No, no creo que esté por acá. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a pegarnos al plano original. Vamos a tener que seguir subiendo todo este lado congelado. Río congelado, mejor dicho. Hasta la presa. Pasar el puente. Capaz que exploramos los dos trailers que están acá arriba. Que en su momento los usamos para dormir. Y después nos metemos en la presa. Así que vamos para ahí. Acá enfrente nuestro tenemos unos cuervos volando. Ahí. Vamos a tener que agarrar por ese camino. Yo espero que no sea en el lado congelado. Que haya un lobo comiéndose un ciervo o algo. Porque si no, no vamos a poder esquivarlo, loco. Y eso va a ser un problema. Es el único camino que tenemos para agarrar. Creo que por acá atrás no se puede agarrar. Creo. Si se podría. Pero quiero seguir por el lago congelado. Por el río congelado. Le digo lago, boludo. Para seguir agarrando comida silvestre. Porque venimos agarrando bastante. No es algo que nos vaya a hacer la diferencia. Ya tenemos comida de sobra guardada en la base. Pero si ya está para farmear. ¿Por qué carajos no farmearla? Acá no queda nada más. A ver dónde están esos cuervos volando. ¿Qué es aquello rojo ahí? Algo rojo ahí en el borde de la piedra. No veo bien de acá. Vamos a apretar guardar. Por la duda que pase algo mágico. ¿Qué mierda es esos rojos? What the fuck? Tremendo cuerpo, boludo. LOL. Es otro más de los presos. LOL. Mirá, boludo. Es otro de los presos. ¿Cómo mierda te caíste hasta acá, hermano? Entrada del diario de un convicto. Ahora la leemos, ahora la leemos. Pará. Quiero seguir farmeando. No quiero leerla acá afuera porque tenemos frío. Cuando llegamos a la presa voy a intentar acordarme de leerla para así sabemos qué carajo le pasó a ese loco. Pará, acá no hay nada más. ¿Y ese lobo dónde mierda es que está, boludo? Escucho un lobo hace rato, no sé dónde mierda está. Debe estar enterlado a un lado congelado. Porque no me suena para otro lado. Espero que no se suba la temperatura, lo que es la tormenta. Estamos a 50% de calor en el cuerpo y lo que se empiece a hipotermia va a ser un problemita. ¡Flaco! ¡Nos vemos, loco! ¡Pasá bien! ¡Uy, se fueron los cuervos, boludo! Los ahuyenté. Bueno, cuando lleguemos a la presa les digo, leemos esa carta. Pero ahora me pinta más apurarme a llegar porque si empieza con hipotermia no va a estar agradable. Yo estaba por llegar a la presa y lo que es comida silvestre, el loco está plagado. Acá a la izquierda tenemos otro cuerpo más de un preso ahí tirado en el arié. ¿Qué f***? Bueno, los cuervos, loco, no sé, desaparecieron. Había plumas acá, así que en algún momento se pusieron a volar. ¡Flaco! Bueno, no tiene una mierda este loco. ¿Les encanta dormir sobre la nieve a esta gente? Bueno, dormí. Estamos llegando ya a lo que es el puente de la presa. Bueno, loco, está plagado de comida silvestre. Me parece que ya no justifica seguir farmeando porque tengo como 40 me parece. A ver, acá abajo hay unas fogatas, si mal no me equivoco. El recuerdo de haberlo jugado a subvivencia. Tendría que estar ahí abajo. Tiene otro pedazo más. ¡Vení, flaco, dale! No sé si nos vamos a perder un fuego. Aparte no tengo ni leña. A ver, allá en el borde me parece que está la fogata arriba. ¡Ni, flaco, va! Sí, acá está. Bueno, esta tendríamos que hacer un fuego acá para poder entrar calor. Pero no, no lo voy a hacer ahora. No sé si me está congelando la ropa. Genial, bueno, mojando. En realidad es una tormenta de viento, no es una tormenta de nieve. Vení, este es el último pedazo. Subimos la montaña y nos metemos a lo que es los trailers. No, por acá no se puede subir, tiene que se puede ir a otro lado. Mierda, me cago. Y acá, si hay más comida silvestre, olvidate, loco. No voy a seguir camiando. Ya está, tengo suficiente. ¿Cuántas tengo? Tengo 56, boludo. Me parece que es un poquito demasiado. Tengo que dar toda la vuelta. Allá está la presa, boludo. Por acá no se puede subir. Ah, qué idiota. Tengo que subir por el costado del puente, por ahí. Espero que no haya un alce ni nada. Espero. Y que no haya un oso. Si llega a ver un oso, va a ser la primera vez en el juego. Desde que jugamos a este juego que acá hay un oso en esta punta. Miércoles, que te parió. Me vio. Sorete del orto, vos. ¿Qué la parió, vos? ¿Cómo hacemos? Te voy a hacerle la gran bobona. Vamos a ver. Ahí va. ¿Garraste por abajo? ¿Dónde está? Vamos a esperar que baje y subo por el otro costado. Si es que baja. ¿Dónde está el globo del orto? Dale vos, pedazo guampudo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, bien. Se está saliendo bien. Vení vos, guampa. Ah, puedo subir por allá. Mirá, puedo subir por ahí, pelotudo. Bueno, no me di cuenta, perdón. No había un alce ni un oso. Había un lobo común y corriente y los rompebolas nomás, ¿no? Para joder. ¿Dónde mierda? Allá hay honguitos. Hubiéramos venido por acá y agarraba esos hombros. Qué pelotudo. Ya, acá estaban los trailers, vos. Qué pelotudo. Iba a ser el camino largo. Grande pica. A ver si no están abiertos. Bien. No le hubo falta que estén cerrados con llave y el tipo no podía entrar. Listo. Sorteado. Uy, palanca. No, bien. Por suerte no necesitábamos. Ponete la lucecita. Vamos a farmear todo este lugar y vamos a ver otro trailer que tenemos otro más para lutear. Ya estamos en lo que es el segundo trailer y encontramos una nota y una llave. Todavía no las agarré para ver a ver qué onda. Acá no hay nada. Ah, no hay nada. Mierda. Ah, ya no hay más nada. Y de aquel lado me parece que no encontramos ninguna cosa más. Ahora, esta está cerrada. No iba a venir con la palanca para una taquilla sola. Ah, tendríamos que haber venido con la palanca porque capaz que adentro de la presa había bastantes cosas para poder abrir. Bueno, no me di cuenta, sinceramente. Igual, generalmente, en ese trailer, cuando los abrimos no encontramos nunca nada mágico. O sea, encontramos el loot, pero no es una cosa que diga, wow, valió la pena venir con la palanca. Esta llave, qué mierda. Llave de la zona de montaje de la presa. Bueno, me gusta. Eso va a servir para abrir alguna cosa cerrada allá en la presa. Advertencia al equipo de invierno de bla, 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 bla. Vamos a apagar la luz y tenemos dos notas para leer. Una habla del preso que nos encontramos en el camino, que estaba muerto ahí, moribundo. Esta, a ver qué dice. Las notas privadas de un convicto anónimo escritas en páginas sueltas que estaban escondidas en su mochila. Mierda, a ver qué dice. Bueno, no es tan largo. Se ve que el loco no tiene mucha gana de escribir. Me metieron con los típicos tipos duros. Nada que no haya visto antes. Pero este sitio parece el fin del mundo. Tengo que encontrar una forma de volver. Las tormentas aquí son las peores que he visto. Los días pasan y sopla el mismo viento. No nos dejan salir. Nos estamos congelando. Hace demasiado frío para trabajar. No hago más que sentarme a pensar. Atrapado con las cosas que hice. Eso se llama cargo de conciencia. A ver, esta sería otra llave. Una llave que abre la verja. Ah, esta debe ser para abrir la puerta del lado de afuera de la presa. La que es la reja. Bueno, eso me va a servir. Una nota encontrada en los remolques de la... Bueno, sí, es una nota que encontré en los remolques. Así de claro. Advertencia al equipo de invierno de bla bla bla. Sabemos que a alguno de vosotros os gusta ir a la presa durante el descanso o fuera de horas del trabajo. Pero está prohibido el acceso a toda la instalación. El lugar está en ruinas y no es seguro entrar. En especial la parte interior. Si aún así querés ir, nuestro seguro no cubrirá si les pasa algo. Será su responsabilidad. Estoy básicamente pasando las palabras del español español al español. Mi español. Así que, bueno. Esto es una advertencia de que la presa es un lugar inseguro. Me parece que... Dale, boludo, que no me está tomando el clip. No sé. Algo nos va a pasar. Porque si nos están dando una advertencia y encima la llave de la reja estaba ahí adentro. Junto con esa nota. Algo va a pasar. ¿Qué decís vos? A ver, querido. Acá adentro no hay una mierda. Mierda, mierda. No hay nada. Notas. Que siempre encontramos notas acá perdidas en los lugares menos indicados. Acá no hay nada. Bueno. Llegamos a la presa. ¿Dónde está la presa? Y allá está la portita que seguro se va a abrir con la... Mirá. ¿Qué carajo? What the fuck? ¿Y cuándo usaste la llave? ¿Qué carajo? Hola. ¿Dónde me estaba haciendo? Oh, shit. No tengo el rifle, boludo. Mierda. Hola. Rogelio. ¿Vos sos el padre de Rogelio? Los que matamos en el modo de supervivencia. La mierda. Qué onda. No me jodas que termine ahí en el modo de supervivencia. Me muero. Ah. Ya me había asustado. Dije. What? Unfinished business with the bear, he said. Pará, boludo. Ah. ¿Puedo abrirla? ¿Para qué carajo no es la llave, boludo? Si no estaba trancado. Nunca usó la llave para abrir el lugar. Bueno. Lo único que faltaba que terminara el episodio 2 ahí. Dije. Está listo. Salió un episodio bastante corto. Acá no creo que haya nada. Porque nunca encontramos una mierda en estos lugares. Y no creo que haya nada ahora. ¿Denemos historia o no le res... No me siento los dedos. Jodete. Ah. Estás cagado de frío, boludo. ¿Y cuándo carajo te bajó tanto la... La temperatura? Si tenemos todo puesto, boludo. ¿Qué onda? Se habrá caído y se pegó en la cabeza y se desmayó de vuelta. Este loco se desmaya muy fácil. Bueno. Presa. Llegamos a la presa. A ver si encontramos algo mágico acá adentro. Es un lugar bastante grande para flora. ¿Alguien aquí? No me puedo mover. Este lugar parece que ha sido empeado por un tiempo. Sí, boludo. Mal. Hace mil años. ¿Qué dice? Ah, esto es una valija. Boludo. Ah, medicamento lo dejo. Barrita de cereal. Acá no vamos a chupar todo el combustible de esta lámpara. Porque esto es medio oscurito. Ah, arriba hay otra lámpara. Mirá. Ah, entonces lo que voy a hacer... Vamos a hacer lo siguiente. Mirá. No sé si dejarla tirada esta. Vamos a hacer una cosa. Pará un poquito. Vamos a... Inventario. Vamos a tirar esta. ¿Dónde mierda está la lámpara? Que no la veo. Lámpara. Bueno, no la veo, boludo. Tiene que estar enfrente de mi Jetta y no la veo. Acá está. Soltamos. Vamos a agarrar esta. Me la voy a poner. Mirá. Bien. Y esta la agarramos. Para si la tenemos en el inventario. Cuando se consuma lo que es este... ¿Qué carajo? Ah, el cosito amarillo ese flotando. Pensé que había algo en el sombrero. Cuando se consuma el combustible de esta lámpara, la tiro y sigo usando la otra. Bien. Esto no está trancado, boludo. Bueno, vamos a tener que mirar este lugar. A ver hasta dónde carajo tenemos que encontrar lo que son los medicamentos. Porque como saben... Oh, ¿y por qué no puedo pasar acá? ¿Qué onda? Esto sí que es huevo, boludo. ¿Qué onda? ¿No puedo pasarlo? No. ¿Qué dice? Agáchate. Ah, claro. En este juego me puedo agachar. No se me quedé con la idea de que no me podía agachar. Mira qué tarado. Bueno. Va a ser un poquito diferente la exploración. Ya la veo venir en este lugar comparado con su provivencia. A ver si en estos dos cajones hay algo que no creo. Dale, boludo. Mira, no hay una mierda. Y acá el tacho de basura. Absolutamente nada, porque eso no lo voy a agarrar. Y ahí arriba hay diario que no lo voy a agarrar. Vamos a tirar el chaleco que agarramos hace un ratito que no me sirve para nada. Soltalo. Peso muerto en el inventario. Esto está todo explorado. A ver. Wow. Ok. Esto está igual, boludo. Esto acá tiene que haber algo de loot. O no. Acá hay un banco de trabajo. Mira. Qué demás. Aperen este cajoncito. Una bala. Tenemos cuatro balas en total, creo. Venimos agarrando. Opa. Acelerante. No me sirve para nada. Nunca lo uso el acelerante, sinceramente. Ah, este cajón acá. A ver. No, no, no. Abajo. Ahí. Dale, boludo. Dame algo. Fósforo. Cuero. Algo mágico. Algo pro. Así. Algo que diga. Wow, loco. Valió la pena venir acá. No que me quede sorprendido. Para allá había un acceso. Ahí va. Las escaleras se podían subir. No, no. Vamos a... Ah, mira, mira, mira. ¿Qué hay acá dentro, boludo? ¿Cómo carajo agarró? Abajo hay algo más. Ahí. Y acá arriba. Hay una mierda. Tacho de basura. Nada. Acá. Ah, ah, acá me estaba pasando. Acá abajo. Opa. Unas galletas. Televisor. Allá hay diario que no me sirve para nada. Y esta está abierta. Qué genial. Bueno, por suerte que no trajimos la palaca y está todo abierto, ¿no? Porque si estaba toda cerrada, estábamos un poco en el horno. Era abrir la boca y encontramos una cerrada. Loco. Murphy conmigo de acá a la luna, hermano. Es abrir la boca y siempre pasa algo. Bueno. Más fósforo. No sé ni para qué me estreso agarrando fósforo. Ah, agua. Qué genial. Por eso estamos tan sobrados de agua. Me parece que no. A ver. ¿Cuánto tenemos? Un litro y noventa. ¿Qué sirve? Agarrate el litro y medio. Coger. Litro y medio. Venga para el bolsillo. Perfecto. Nada más rico que tomar agua de un inodoro. ¿What? ¿Y esto? ¡Lol! Boludo. Pistola de bengala. ¿Y puedo agarrar las municiones? Mirá, puedo agarrar las municiones. ¡Qué genial! No sé quién sos, flaco, pero muchas gracias por tu pistola. ¡Lol! Llave de la oficina de administración. Y esto es una nota de orador del bosque de la presa. Bueno, estamos hablando nada más para leer. Un cachito. Una... 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 Vaya. Una gubivaya. Vamos a hidratarnos. Vamos a apagar la lámpara y vamos a leer esa nota que no sé qué mierda será. Apagar la lámpara, boludo. El tema ahora después va a ser cuál era la que estábamos usando. Notas. ¿Por qué pusieron música emotiva? Nota del orador del bosque encontrada junto a su cadáver y una pistola de bengalas. En la presa. ¿No puedo moverla ahí? No, no puedo moverla. ¡Ah! ¡Movemos la nota! A ver qué dice Jimmy. ¡Ah! ¡Movemos la nota! Jimmy no, pil. Lo bauticé al poco. Jackson ha visto algunos lobos por la zona. Y la semana pasada Emily dijo que creyó haber visto a un oso cerca del campamento. No sé si serán esos matones de bla 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 intentando asustarnos. Pero por si acaso tiene esta pistola de bengalas a mano. Es lo más parecido que tenemos a un arma. ¡Pah, loco! Pobre gente. ¡John! Este es el contenedor de nuestra amiga. En algún momento se lo vamos a tener que dar. Y bueno, tenemos pistola de bengalas, loco. ¡Mirá! 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 En realidad fue un... O sea, ahora la tenemos, ¿no? Pero dejamos un montón de munición en el otro campamento. En lo que es el otro mapa. Este es el que estábamos usando. Vení para acá. Lo prendemos de vuelta. Y bueno, vamos a seguir explorando este lugar hasta encontrar algo mágico. Por lo menos encontramos una pistola de bengalas. Acá en el piso no hay nada más, ¿no? No, es el cuerpo del flaco este. Acá en el water. ¿A esto lo revisamos? No. Revisalo. Vamos. ¡Otra nota! ¡Mirá! ¡Carta de la basura! En la basura. ¡Mirá, loco! A esta gente les encanta dejar carta por todo el lado. ¡Qué desastre! ¡Carta en la basura! ¿Qué mierda es esto? Una carta encontrada en la papelera de uno de los baños de la presa hidroeléctrica. ¡What the fuck! A esta gente les encanta escribir, vos. Estoy hasta las narices de ti. Me dijiste que los oradores del bosque eran legales. Y que lucharíamos por el bien. Sin embargo, lo único que he visto es un puñado de idiotas desorganizados que sin ningún plan. ¡Ah, la mierda! ¡Qué mal reactado que está eso! Hace muchísimo frío en esta época del año. ¡Y hay lobos! ¡Oh, hay lobos! ¡Cuidado que hay lobos! Se oyen los aullidos por la noche y se me está yendo la cabeza. ¿Qué estamos haciendo aquí? La gente dice que hubo muchos terremotos en Gran Oso. Pero no me podía imaginar que todavía estuvieron en la edad de día. Me debes un favor de los grandes por traer estos suministros. Si el tiempo no mejora, me largaré de aquí y pasará mucho tiempo antes de que vuelvas a saber nada de mí. Ok. Alguien ofendido. ¿Qué onda? Ponete... ¡Ay, mierda! Casi le acabo. Ponete la lamparita. Ya entramos en calor, boludo. Cuando estamos adentro de las construcciones, en realidad la temperatura corporal sube enseguida. Así que en eso no nos podemos entrezar mucho. Bueno, esto está todo explorado. Para acá podemos subir y bajar. Bueno, en realidad subir podemos. Bajar creo que está cerrado. Así que está bueno explorarlo. Ay, la mierda. Obviamente. Y vamos a ir para el otro lado. En vez de seguir subiendo, vamos a pasar para el otro lado de la habitación. Por acá. Pero me suena que es por acá. Sí. Debe ser por acá. Lo que es el modo historia, ¿no? Si gatillamos esa puerta, probablemente nos mande para otro lado. ¡Ah, la mierda! Y esto va para otro lado. Me había olvidado de ese pasillo. Ese pasillo se conectaba con otro lugar de la... No, 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 no. Abrí esto. Se conectaba con otro mapa, si mal no me equivoco. ¡Otra! ¡Dos municiones más! Que la parió. No sé si... A ver si podemos irnos de acá. Que no creo. Ah, está cerrado. Bien, me gusta, me gusta. Me gusta para si no, no nos vamos a la mierda. ¡Oh, y otro cuerpo más, boludo! ¡Está lleno de cuerpo! ¡Oh, y otra bala! ¡Dos balas de rifle más! No, gorro no. Tiralo a la mierda, gorro ese. ¿Para qué caramba lo querés? Tiralo, soltalo. Bien. Y acá no hay nada. ¿Me saqué alguna pieza de ropa? No. Bueno, para ahí no es, obviamente. Tenemos que seguir subiendo... Bah, en realidad no tenemos que subir. Para mí es por la puerta esa que está acá enfrente. Lo que es el modo historia. Vamos a subir lo que es la escalera. A ver si encontramos algo arriba. Que no creo que... Acá... Oh, una escoba, mirá. Ponete a barrer ahí el piso, querido. Ya que... Bah, loco, me da. Todavía se sigue subiendo. Una lámpara. ¿Qué mierda, boludo? Lo único que falta es que venga una aurora boreal. Me toque con los cables. En su momento me habían advertido... María, si mal no me equivoco, me había dicho en algún momento en el modo supervivencia. Cuando hay una aurora boreal, que tenga cuidado porque los cables de la presa te pueden electrocutar, obviamente. Y matar. Eso está cerrado. A ver estos cajones acá. Esta lámpara si se gasta el combustible no importa porque ya tenemos otra que está full. Esta la encontramos acá adentro. Así que... Bien de bien. Libro no voy a agarrar. Ah, y otra nota más. ¡Y la parió! Se ve que se juntaron, dijeron. Vamos a escribir un libro. Y dejamos todas las notas tiradas por todo el lado. Allá hay otro cajón más que está cerrado. Acá a la derecha creo que hay otro... No, a ver. Esto nos agarra. Diario no me sirve. Otro escritorio más. ¿Esto no lo luteamos? Diario lo dejo ahí adentro que no me pinta agarrarlo. Ya vamos a agarrar aquella nota. Dame un segundito. Loco. Mucho cajón y poca cosa. La gente esta cuando trabajaba acá no guardaba nada acá adentro. ¿Esto lo luteé? Sí, lo luteé. ¡Nota! ¡Ay, me falta esto! ¡Qué lo parió! Hay cosas para revolver acá. ¿Esto qué mierda es? Es una caja de cartón. Olvidate. ¿Veniste? Una barrita de cereal. ¿Cómo estamos de peso? Estamos en el límite ya. ¡Oh! ¡No me jodas que tengo que ir a buscar una palanca para abrir esta mierda! Increíble. Increíble que tenga que ir a buscar una palanca para abrir eso y seguir el modo historia. No me jodas, boludo. Lo único... La tenemos que buscar acá, vos. Tiene que haber una palanca en este lugar, vos. No tiene que ir hasta la base a buscarla. No me jodas, vos. ¡Sí! Mirá, boludo. Esto es un golpe de suerte de acá a la luna. ¡Qué lindo golpe de suerte! ¿Y esto qué mierda es? ¿Piezas de radio? ¡Uh! ¿Qué mierda es esto? Pará, pará, boludo. No, no, agarrá la pieza de radio. ¡Ah, no la agarra! Solo una pieza sola, ¿agarraste? Allá hay fósforos. Eso no lo puedo interactuar. Y ahí no voy a poder pasar. ¡Boludo! Bueno, encontramos una palanca y tengo sobrepeso. No, igual si gatillamos... Mierda, perdón. Si gatillamos sobrepeso me... ¿Cómo es? Tiro algo porque seguro que vamos a pasar la... No sé si vamos a pasar la noche... Ahí en el campamento del lado de afuera donde están los trailers de... ¿Cómo se llama? De acá cerca de la presa. Es el único lugar cerca que tenemos para poder dormir, que vivíamos. A ver, querido. Obviamente debe ser el contenedor ese ahí del médico que está en el costado. Un kit de costura. Y esto... ¿Qué es eso? Hace falta esto. Llave de la taquilla. Me estás jodiendo, boludo. Tenés una palaca en el inventario, hermano. No seas malo. Esta nota me había olvidado agarrarla, perdón. A ver. Pará, pará, pará. Apagate esto que se te consume el combustible. Vení para acá. Bien. ¿Dónde está la nota? Esto. ¿Qué dice? Nota arrugada. Una anotación apresurada que indica el paradero de una reserva oculta. Ah, esto debe ser suministros ocultos. Claro. Mirá acá. Pará, pará. ¡Ah! No te puedo creer, boludo. Es donde está la... ¿Cómo es? La casucha esa de cazador. Que pasamos y no encontramos nada, boludo. ¡Qué hijos de la madre que son! Bueno, no estás tan lejos en realidad. Pero no vamos a ir ahora, obviamente. Vamos a seguir explorando. ¡Ya es de noche! Bueno, son las 6 de la tarde, más o menos. ¡Qué viaje! Pará. Obviamente tengo que entrar en aquella habitación. Está cerrada con palanca y tengo que abrirla. A ver. Sí. Sí, sí, sí. Me está diciendo... Estoy usando la llave, me parece ahí. Quiero abrir los otros contenedores que están ahí abajo cerrados con Jack. No sé si irá ahora. No, 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 no. Pará, pará, pará. Hay mucho para explorar en la presa, loco. Siempre es el problema. Acá no hay nada. Está, buenísimo. Siempre... Es enorme este lugar. Siempre tenemos problemas con explorarla completamente porque... De tanta cosa que hay para encontrar... Después siempre nos saltamos algo. Esta estaba cerrada. Y no sé si la de al lado también. No me acuerdo. Acá abajo creo que había dos. Esta... Bueno, viene bien. El agua viene bien. Es más, me parece que estoy pasado de agua ya a estas alturas. Tenemos 3 litros... Casi 4 litros. 3 litros 600. ¿Dónde estaba la otra taquilla que estaba cerrada? Ah, para acá no exploramos, boludo. Mirá. No, boludo. Tenemos todo. Hay de todo para explorar en este lugar. No podés pararte arriba de ese palet. Se le tranca la puta del pie y no podés saltarlo. Esto no es para nada. ¿Qué la parió? Hay de todo, boludo. Hay de todo para explorar. Bueno, vamos a terminar de explorar todos los alrededores porque... Y subimos a la habitación de arriba que sabemos que es para ahí. Me parece que la cagué. Le di click a la puerta sin querer. A ver si necesitaba llave. En medio de la oscuridad está el tipo ahí. Ah, boludo. Bien, bien, bien. No me gatilló nada. Está cerrada la puerta. Genial. Pensé que iba a pasar para el otro lado. Quería probar a ver si se abría con llave. Y no. Obviamente. No se puede. Genial. Menos mal porque si no la hubiéramos cagado. Tengo que subir de nuevo al piso donde está la mierda esta. Para usar la llave. ¿Era acá? ¿Dónde mierda era? Ya ni me acuerdo. Pará, boludo. ¿Era el piso de abajo? No me acuerdo. Acá. No, acá están los baños. Tengo que ser arriba el todo entonces. Me perdía dentro de la presa. Qué pelotudo bárbaro. ¿Es acá? Ah, es allá del otro lado. Qué idiota. Mal yo, mal yo. Distraído el pica. Abriste la puerta con la llave. Y acá vamos a encontrar algo. Se me está por acabar la cuestión del combustible de esta lámpara. ¿Qué carajo hay acá adentro? A ver, vamos a empezar a revisar. Algo tiene que haber porque... La llave del contenedor de medicamento. Pedazo de metal. Ya tenemos sobrepeso. Me está gustando. Ahora lo que falta es que salgamos. Y esté el oso ahí esperándonos. Que puede pasar, ¿no? Otra nota más. Hermano, ¿qué es esto? Llave de la taquilla médica. Bien, la taquilla médica. Nota del asesor de la presa. Flaco, déjense de poner notas, hermano. Déjense de poner notas por todos lados. Mierda. Teque de mantenimiento de la presa hidroeléctrica. El ascensor vuelve a hacer de las suyas. He comprobado la maquinaria y parece estar bien. Debe fallar el sistema eléctrico. Estaré atento. Pues es la única forma de entrar a la sala de turbinas. Si se tropea el ascensor, pasará mucho tiempo hasta que volvamos a entrar en la sala de control. Bueno, lamento. Me parece que ya pasó eso por mucho tiempo. La presa se cae a pedazos, hermano. Más allá de que fueron los terremotos, capaz lo que lo tiraron. Caja fuerte. Acá, bueno, eso ya lo revisamos. Para un guachito. Adentro de acá no hay nada. No, 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 no me apagues, boludo. Vamos a revisar todo esto acá. Esa caja fuerte tiene que tener test. Lo voy a dejar tirado hasta acá. No me sirve un miado. Y acá... Vale, boludo. Más bala de rifle dame, boludo. Porque va a venir el oso y nos va a partir al medio. No tengo el rifle arriba. Soy un pelotudo bárbaro. No me esperaría que tendríamos que cruzarnos con el oso de vuelta. Qué sojedorro. Me estaba campeando en la entrada de la presa. A ver, acá ha cerrado uno. Ninguno. Tengo la palanca ahí. Al pedo. ¿Qué es esto? Chaqueta ligera. No, 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 no. Dejala ahí que la que tenemos ya no se alcanza. Munición de rifle, boludo. ¿Cuántas balas venimos agarrando? Me están dando muchas balas en la presa. No me está gustando para nada. Para nada. Se me está gastando el combustible de la lámpara. Cada vez se ilumina menos. Acá adentro. Una horita de cereal. Acá fue por donde entramos, así que ya está. Bien. Tengo que abrir la caja fuerte esa. Esto es muy simple. Es mover la palanca. Vamos a pagar la lámpara a esta. ¿Puedo ver algo? Sí. Esto es muy simple. Movemos la cuestión hasta acá los rubitos y la desbloqueamos. Pronto. Pudimos abrirla. No fue muy complicado. ¿Qué hay acá adentro, querido? Plata. La voy a dejar tirada en el piso acá. Un cohete. Bala de rifle. Una adrenalina. Eso sí que sirve. Una adrenalina. Si no va a correr los en algún momento, va a estar bueno tenerla. Creo que teníamos uno ya en el inventario, si mal no me equivoco. O no, me puedo estar equivocando. No, no teníamos. Ah, teníamos uno, sí, mira. Bueno, eso nos podría haber salgado el culo. Vamos a abrir el contenedor de medicamentos. A ver, querido. Acá. Se me está por apagar la linterna. La lámpara. Dale, bludo. Qué mierda acá adentro. Suministros médicos de la presa. ¿Qué? ¿Morfina? ¿Mucha morfina? ¿Tenemos que volver con el amigo? Sí, obviamente tenemos que volver con el flaco este. Eh, me tienta, me parece, ir a dormir. Porque ya es de noche. Noche cerrada casi. Tenemos, no tenemos tanto cansancio como para estresarnos. Pero no vamos a ir ahora a la base. En medio de las penumbras. Y aparte si está el oso ahí en la hueta, ¿quién pedo? Esta puerta. Obviamente salgo de esa puerta, pero no sé. Vamos a tener que verla, a ver qué onda. ¿Qué carajo? Ah, la estantería. Pará, vamos a tirar esta lámpara que no me sirve con una mierda. Ya no tiene ni combustible, boludo. Pará, vamos a tirar la que está bien. La que está bien la ponemos acá. Me paro acá arriba. Lámpara, lámpara. Acá. Tirala. ¿Cuál es la que estoy usando? Ah, mirá, fácil. Tiro esta. Soltala. Y usar. Uh, uh. No, no, no. ¿Para qué usar? Si ya me voy a salir. Vamos a guardarlo antes de salir. No quiero problemas. Ahora me está campeando el oso ahí afuera. Va a estar divertido esto. Quiero correr hasta la cabaña. Voy a ver si está el qué. ¡Qué talo! ¡Qué mierda! Se ve una mierda. El problema es que no tenemos para dormir. Bueno, tenemos sí, porque está el sobre dormir. ¿Qué vamos a hacer de dormir? No, boludo. No veo una mierda. Ahora me falta que me ataque el oso en el medio de esta tormenta y de la oscuridad. No veo un huracan, hermano. ¡Oso! Por favor, dejame llegar a los trailers. No va a estar bueno esto. No va a estar bueno esto. Vamos a los trailers. A los trailers. Me parece que en este no está la cama. Me parece que está en el otro. Creo que está en el otro. Está en el otro. Cagamos. ¿No quería salir de vuelta? Bueno, vas a tener que salir de vuelta. ¡Dale, boludo! ¡Dale! Allá está el coso de troncos. ¡Allá! ¡Uh! Bien. El osito no hizo su acto de presencia. Bueno, vamos a pasar la noche acá. Y vamos a ver qué hacemos. No sé si en el día siguiente vamos de una a buscar el contenedor este. No tengo idea, me parecería de que no, porque estamos con sobrepeso. Y vamos, me parece que va a ser la mejor idea. Va a ser salir corriendo hasta la base. Dejar el loot que agarramos en la presa. Y de ahí ir hasta el loquito este. Vamos a ver qué hacemos. ¡Mierda! Con el lobo de vuelta acá. ¡Qué pesado, hermano! Este es un punto de respawn acá. ¡Qué bicho pesado! ¡No hay un oso acá que te coma! ¡Bicho de mierda! Bueno, estamos ya en el día siguiente descansados. Estamos corriendo por la vía de tren hacia la base. No creo que... No sé si en este episodio vamos a ir a buscar el contenedor oculto ese. Probable que tengamos que volver a la presa. Muy probable que tengamos que volver. Por esa puerta que estaba trancada ahí, que no, vaya uno a saber qué carajo era. Pero, como les digo, me parece que en algún momento vamos a tener que volver. Si volvemos, vamos a buscar ese contenedor oculto. Por ahora, lo importante es volver a la base de dos pisos. Al lado del lado congelado. Y después ir a visitar al cazador. A ver qué nos dice después de que le demos los suministros médicos. Boludo, no sé qué onda, pero está súper agresivo este loco. Está corriendo mucho más rápido que de lo normal. ¡Boludo! Se está acercando demasiado este lobo. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué mucha ría! ¡Mierda, mierda, mierda! Sí, me la vi, me la vi, me la vi, me la vi. Me la vi que iba a venir. Me la vi, me la vi, me la vi. No sé qué carajo, pero estaba corriendo mucho más rápido que nosotros, boludo. ¡Qué hijo de la madre! ¿Qué tengo? ¡Ah! Tengo para atraer a los depredadores. ¡Ah! Porque estoy sacrándome. Este, ¿con qué se cura? Con una venda. ¿Con qué carajo? ¡Ah! ¡Pankiller! O sea, ¡pankiller! Esto. Pará, con el pie. ¿Qué carajo era para curar qué cosa? Pará. No sé, me pareció muy raro que el bicho corra más rápido que yo. Pero bueno, está, corría más rápido que yo. Esto con la pata. Usar. Y en el otro creo que era una venda. Bien. ¿Qué me falta? ¿Me falta algo? Sí, esto con una venda. ¡Baludo! ¿Por qué corría más rápido que yo el tipo este? No sé, me quedó medio... Me quedó la duda, no sé. No sé. Se ve que se pusieron más agresivos. No tengo ni idea. ¿Estamos bien ahora? Bien. Lobo del orto. ¡Oh! ¿Cómo me corría más rápido? Por más que yo me matara corriendo, el tipo me alcanzaba. ¡Qué bicho de mierda! Aparte estamos acá nomás de la base, vos. ¡Qué cagada! No importa. Son suministros médicos que los podemos craftear de vuelta. Lo único que perdimos capaz que es un poco de condición en la ropa. Eso lo vamos a tener que fijar después. 85. Bueno, sí. Perdimos un poquito de condición en la ropa. Quedó todo en 85. Teníamos todo arriba de 90. No le hace. No le hace. A ver. Para reparar tenemos de sobra ahí. Regal y kit de costura tenemos a tonelada. Pero me llamó la atención de que ahora los lobos corran mucho más rápido de lo normal. Eso sí que me sorprendió un poquito. Bueno. Vamos a organizarnos el inventario en la base. Y vamos a empezar a enfilar a la cabaña donde está el cazador. Tiene tremenda gana de comerme el sorete, boludo. Boludo. Si no teníamos esta bengala ya me hubiera atacado de vuelta otro lobo. No me chargueás porque tengo la bengala. Si no ya me hubiera chargueado hace rato. Dicho de mierda, vos. El problema es que no tenemos otra bengala. No me estoy en cuenta de agarrar otra bengala. Es la única que tenemos. Porque si tenemos que volver a la base. Está muy divertido que digamos. Dale, boludo. Metete ahí en la cabaña. Rápido, 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 rápido. Ahora, ahora, ahora. ¡Ah, la mierda! Bueno, sí. Igual no me voy a charguear porque tengo la bengala. Me quedé atracado con la piedra. ¡Salí de acá, hermano! No tengo ganas de joder. ¡Salí, salí! ¡Opa! Contenedor. ¿Vas a subir? ¡Tenemos una mascota! ¿Qué haces, querido? ¡Tenemos una mascota! ¿Revisá esto a ver qué onda? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, hay balas de rifle y acelerante! ¡Ay, combustible para el contenedor! El tipo se pone a lutear cosas con un lobo acá. ¡Boo! ¡Qué salado! ¿Dónde dejaste la bengala? ¿Viste? ¿Se peló? ¡Adrenalina pura, así! ¡Chum! Mira el brazo. Tranquilo. Ni que te haya pegado tan fuerte la adrenalina. Pero, probablemente un poco delirio, también. Yo solo te hice un shot de un gran antibiótico. Puede sentir divertido por un poco. Pero, ¡ahora! Pero, te ayudas. Y vas a necesitar un tiempo para recuperar. ¡Time! No tenemos tiempo. Necesitamos un mensaje. ¡Es importante! ¡Messaje! ¿Vas a decir, a tu amigo? ¿Aquí para medición? ¡No, no! ¿En eso? ¡Dónde me ayuda, para que pueda mirar el radio! ¡Vamos a ver si las partes que te trajiste son buenas! ¡No! ¡De pedo trajimos las piezas que necesitaba, entonces! ¡Una pieza sola, agarramos! ¡Te vas a quemar, boludo! ¡Alejate un poco la... ¡No! 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 La presa! ¡Acepta la presa! ¡La presa! ¡Acerta la presa! Te llevo a mi base, boludo, que tengo una tonelada de cosas Boludo, tengo una tonelada de comida en la base Bueno, tenemos diálogos No lo vamos a gatillar ahora Porque no quiero extender tanto el episodio Vamos a salir, como carajo salgo Mierda, siempre me equivoco de tecla Salí, no puedo salir, tengo que hablar con el loco, si o si Bueno, vamos a hablar con el loco, si o si, no me deja salir Bueno, loco, no quiero hablar ahora contigo, quiero hablar después, pero no me está dejando, vamos a gatillar la de oso, que es la que está pintada azul ¿Qué es este negocio no terminado entre tú y el bebé? Ah, yo y el bebé Cada vez que nos encontramos, hacemos un pequeño negocio ¿Y qué negocio? Sangre Mierda Mierda Dejate de artigiar opciones Mierda 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 a un lugar llamado Perseverance Mills. ¿Sabes qué? Sí. No, 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 en el norte de la isla. Sounds about right. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Oh, well, normally I'd make some calls on the old shortwave. The whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have... Sorrera, Boreal! Ay, qué pesado. Eh, idea! You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave... I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. The problem is... There's no use with the old bear out there. Your path to a working radio... And our survival... Is through that bear. They have to find a way to deal with him first. I'm a crazy man. I'm a crazy man. I can't get out of the way to go. Well, we'll see the next episode. We'll see the next episode. So we have to deal with the bear. But you're half dead. And rifle shots don't seem to do much. So... That's because... The old bear... Is special. Is special. I've been hunting and trapping for years. And I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that. Needs special magic to bring him down. Uh... Magic? Don't worry. I'm not delirious. I don't mean literal magic. But we need the old knowledge. The old ways. What do you have in mind? There's an old story. A local legend, maybe. About one of the original settlers of this place. Spence. The story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty. With his young family in tow. For generations, the family had been traitors in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off. But Spence's wife... She takes a turn. Slips into fever. For days, delirious. She screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her. Neither can the priest. A week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some... Slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets the men together for a hunting party. They go out into the musk egg and track something big. For days. Eventually corner it. Ah, it's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Mankiller. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just... Walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. But ah... Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear. But bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the musk egg. Disappears for days. And then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him. And they find him. Half dead. Blood all over him. Body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is... Spear stole the bear's soul. My wife is now free. And then he's gone. He stole the garbage. So... Did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence. Took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear. Or any other. Years later. After the Spence family faded to obscurity. Wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you... Believe it? The story of the demon bear? And the spear stealing its soul? What? No. Of course not. But you know the whole story, bitch. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious. But he had the right idea. Ten inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days journey south. Follow the tracks the other way. Through the muskeg. And you'll find it. No! Tengo que ir a la cena! Get it. It might be our best hope. ¿En la radio? You deal with the bear. And let me worry about the radio. Poh! ¿Vas a escupir un pulmón, boludo? Let me rest. ¡Boludo! ¿Me están batillando para ir a otro mapa? Watch out for our demon. Right. Fuck! Boludo, si tenemos que ir a otro mapa, estamos en el horno. La mejor defensa. Quiero ver a ver hasta dónde mierda tengo que ir. ¡No, boludo! Tengo que ir a la ciénaga. Y la ciénaga en el modo de supervivencia no la exploramos. Va a estar divertido esto, boludo. ¡Qué mierda! Bueno. Vamos a dejarla por acá, obviamente, porque si no esto ya se está extendiendo demasiado. Querido, todavía tiene opciones de diálogo, pero la vamos a escuchar en el episodio que viene. Vamos a apretar guardar. Y como les digo, la vamos a dejar por acá. Gente, por lo menos conocimos la historia secreta del oso magnífico ese que nos quiere matar. Pudimos darle los medicamentos a nuestro amigo. Fuimos a la presa, la exploramos toda. Y guardamos bastante loot ahí en la base. Inclusive nos atacó un lobo ahí en el camino. Vamos a tener que ir a la base a establecernos. A agarrar el rifle y todo eso. Antes de ir a la ciénaga. No me voy a la ciénaga sin ningún arma. Porque la verdad, nunca fuimos a la ciénaga. Gente, la vamos a dejar por acá. Si les gustó el episodio, un buen like a botón si tienen abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer, déjenlo abajo. Que como siempre les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron al canal, suscríbanse para no perderse un capítulo de esta serie. Alguna de la serie que estamos publicando diariamente. O los directos de los domingos, gente. El clásico de este canal. Los directos de los domingos. Y generalmente metemos un directo random que se nos pierde. Si no se lo quieren perder, tienen que estar atentos a las redes sociales. Y a la pestaña de la comunidad de YouTube. Ese mismo día que es cuando aviso si se hace. Si no, si no, nos vemos el domingo, gente. El clásico de este canal, nos vemos el domingo. Le mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima. Un saludo grande, amigo. Que pasen lindos. Hasta luego.